Bueno chicos antes de empezar este video les quiero decir que este video solamente lo estoy haciendo por ciento Pero bueno ahora si Que tu me tratas a mi como un criminal Si viniste a hacer party entonces vamos a bailar Escuchame el sonido mami déjate llevar Vamos a pasarla bien mami vamos a gozar Sacúdela ¿Qué onda chicos? Comenzan espero que estén bastante bastante bien el día de ahora Bueno como ya vieron acá abajo en el título vamos a hablar sobre el supuesto humanoide que apareció en los cielos de la ciudad de Zambia No sabía que existía este lugar en Brasil pero bueno Resulta que es una vil farsa es una vil mentira Hay un portal que dice que es una cometa Ahorita van a aparecer las imágenes para que las lean así que ahorita volvemos Amigos vamos a partir este video en tres partes Lo del humanoide y lo de Steviaoki Y sobre el video de la niña de Facebook que lamentablemente me eliminaron de la cuenta de Youtube Pero bueno primero vamos a ir directamente con cual les apetece Bueno con un poco de Steviaoki Steviaoki se va a presentar en la ciudad de Puebla No recuerdo bien el día Pero se va a presentar en abril Creo que es en abril que se va a presentar Steviaoki Si no por aquí va a estar apareciendo la fecha en realidad Se va a presentar en la ciudad de Puebla Steviaoki El boleto más caro va a costar 5 mil pesos mexicanos No sé a cuantos putas dólares porque la letra me caga el dólar Pero va a estar en 5 mil pesos mexicanos Vale la pena ir porque pues obviamente Él viene el solo Supuestamente se escuchaba que iba a venir con Dimitri Vegas y Like Mike Que pues todo mundo sabe que esos DJs son hermanos Los dos son productores Y Steviaoki se lleva muy bien con ellos Otra cosa que es de Steviaoki Es que él siempre ha amado la ciudad de México Y sobre todo siempre dice que Puebla es el mejor estado La mejor ciudad a la que él ha podido ir a tocar Porque los poblanos son los que más apoyan Les gusta más el género de la música electrónica La segunda cosa que les quiero decir en este video Es que me borraron el video de la niña de Facebook De aquí de mi canal Hoy a la mañana Jueves Este video lo van a estar viendo ustedes mismos Este mismo día Obviamente ustedes más o menos como a las 7, 8 de la noche Ya lo van a estar Podiendo ver carajo El día de ahora me levanté Temprano Hice lo que tenía que hacer Me alisté Agarré mi teléfono Lo prendí Y me metí directamente pues a mi cuenta De YouTube Que la tengo todo ahí manejable en el teléfono Se me hace más fácil que en la puta computadora Y me aparecía que el video de la niña de Facebook No lo podía yo volver a agregar O más bien en pocas palabras Me borraron el puto video de mi canal Así se los voy a decir Me lo borraron Supuestamente me llegó un mensaje De YouTube Que estaba yo rompiendo las normas De la comunidad de YouTube No sé si a mi amigo John Alive Que también pues bueno subió el video O a otras personas Otros YouTubers que comentaron sobre este video Y pusieron el link en la descripción del video También les haya pasado O nada más a mi O que pedo Pero Yo sé que muchas personas Yo les los prometí Dilate un poco en conseguirlo Porque créanme que no es nada fácil Meterse a la Deep Web Me lo pasó este Un pequeño suscriptor Saludos amigo Tú sabes quién eres Que me pasó ese video Muchas gracias hermano Yo sé que son muy difíciles De conseguir estos videos Pero bueno Un suscriptor me pasó el video Por Ongox Yo lo descargué Y a todas esas personas Que me han pedido el video Se los voy a poner Si se los voy a dar Pero siempre y cuando Ustedes me den Su correo electrónico De Geekman Si no quieren que otra persona Se entere Pues simplemente Métanse a mi Facebook personal Mándenme un pequeño inbox Yo siempre reviso Todos los mensajes No los contesto Porque de plano Me da hueva O de plano No sé qué pedo No sé qué le pasa A mi teléfono Que está muy pendejo Pero si ustedes lo quieren Y no quieren Poner su correo electrónico Directamente Así Pues en los comentarios Vayan a mi Facebook personal Y envíenme un pequeño inbox Y yo con mucho gusto Los agrego A mi correo electrónico De Geekman Y yo se los mando De eso No se preocupen No crean que Les estoy mintiendo Y todo ese rollo Para que yo vuelva A subir el video En la reacción De ese video Vamos a hacer una video reacción Sobre el video De la niña Este video debe de llegar A las 100 vistas En menos de 48 horas Yo sé que es imposible Yo sé que solamente Lo estoy diciendo Porque sé que no vamos a llegar Pero yo confío mucho En ustedes Y pues bueno amigos Ahorita vamos a hablar Ya sobre el supuesto humanoide Amigos míos Ya llegamos al último punto De este video El humanoide de Zambia Y yo sé que ya lo estaban esperando Lo hice así un poquito largo Porque pues tenía muchas cosas Que decir Zambia es un país Que está ubicado Bueno Tienes un país Que está ubicado En el país de África Este país Dice que apareció Un dementor Aquí están las notas abajo Donde yo saqué Toda la información Unos dicen Que es un dementor Otros dicen Que es una Pues Un video montaje Otras personas Dicen Que Fue una cometa Y otras personas Dicen Que es una propaganda De una línea De aviones Que pues Se haya de Zambia Y quiera hacer una publicidad Y No se espantó la gente Créanme No, no se espantó O sea No mames ¿Cómo es posible Que un humanoide Venga Se planten las pinches nubes Y todo ese pedo O sea No chinguen No nada más Yo digo eso Hay también Hay también más videos Bueno amigos Hasta aquí el video De ahora Espero que les haya gustado Si les ustedes saben Que me pueden agarrar Un like Carajo Que eso me ayuda mucho Suscribirse al canal Si todavía no lo haces Y activar las campanas De notificaciones Y bueno Espero que les haya agradado El video Este video fue Lo que voy a hacer Un poco más corto De 10 minutos Ya a veces Saben que me extiendo A los 16 minutos 20 minutos Pero bueno Les quiero decir Que Fue muy amable El chico Me dijo que Me daba permiso De meterme aquí Al vagón Para que pues bueno Yo pudiera terminar Mi video Porque en serio Ya el calor Ya me estaba matando Me estaba agotando Y pues créanme Que así están Los vagones Están muy Muy cuidados Por dentro Pero por la parte De afuera amigos Está muy feo Solamente es un dato Curioso de aquí De esta estación Y una cosa Muy importante Esto ya es un extra Del video El presidente De aquí De Techo Plan Puebla No los quiere restaurar Lamentablemente Sale muy cara La restauración Amigos Créanme que pues bueno No sé Qué pedo Qué piensa este presidente El señor presidente Le vamos a decir Ya que Yo estaba grabando Y de plano Me corrió Nomás le hice A la mamada Que me salí Volví a entrar Por la otra puta entrada Qué perga Pero bueno amigos Hasta aquí el video De ahora Espero que les haya gustado Y si les gustó ya saben Lo que dije hace rato Denme un like Suscríbanse Y compartan el video Con sus amigos Y próximamente Voy a estar haciendo Nuevas colaboraciones Así que Adiós SACUZE 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 SACUZE